Estamos con el capitán del equipo, Mario Tartaglia, después de este partido en el cual el centrado Allesterle ganó por 1-0 al Deportivo Paraguayo. Bueno, Tano, un partido durísimo, una final contra un rival directo y un triunfo más que importante. Sí, la verdad que fue una final para nosotros. La verdad que encontramos a un equipo muy duro que trató de meter en todo el campo de juego. Y bueno, se ganó tres puntos que son importantísimos y lamentablemente perdimos tres el anterior, que también era un rival muy duro. Pero bueno, sabemos que estas situaciones ya las vivimos hace dos años seguidos. Y faltando cuatro fechas, casi estamos casi del todo afuera, pero hay que sumar estos cuatro partidos que quedan. Vienen todavía rivales complicados que a Claypole por delante, Lugano, Muniz, Ruestra. Pero este ha sido un paso más que importante como para en el próximo partido poder lograr el tan ansiado objetivo que es salvarse. Sí, la verdad que sí. Ahora nos toca a Claypole, que siempre fue rival duro. Por más que venga mal, Claypole con nosotros se juega a muerte. Es como un clásico. Y bueno, después nos toca a Lugano, que nosotros estamos pensando en descontarle a Lugano para el próximo año. Que ahora lo tenemos a dos puntitos, me parece. O a tres, no me acuerdo bien. Pero es lo principal que queremos es descontarle a Lugano, que para el año que viene va a servir demasiado. Bueno, Tano, felicitaciones por la victoria. Han tenido un partido más que bueno. Han logrado un gran resultado. Y bueno, a seguir trabajando y a luchando como lo vienen haciendo. Sí, la verdad que este logro hay que agradecerlo a todos los compañeros, ¿no? Porque cada uno aporta su grano de arena para sacar al club adelante, dejarlo donde tiene que estar. Y hoy se vio reflejado en los hinchas como festejaron. Y cuando volvimos para irnos al vestuario, le digo, muchachos, vamos a salir de vuelta porque nos están brindando todo el apoyo desde que estamos acá. Y la verdad que nunca nos insultaron. Eso es bueno. Bueno, gracias. Tano, y la seguimos. De nada. Hasta luego.